La historia de los niños Mi vieja ama el fregar, mi vieja ama limpiar, todo eso del polvo, doctor, es su rollo, ¿sabes? Mi vieja todo lo que pilla en casa lo mete en la lavadora, doctor. ¡Daní, entras, fuerza dentro de ti! ¿De dónde vengo? Bueno, pues vienes del colegio. Perdón, perdón, no me interrumpas. ¡Muy bien! ¿Podemos hablar un momento? No, ahora no puedo. Tengo que ir al baño. ¿Vamos? Mira, eh... La pastillita va. A ver esa boca. Perfecto, vamos, compadre, muy bien. Más pastillas, Willy. Willy, más pastillas. Y ahora es de otra generación. Aquella a la que su sobrino te da clases de ordenador. La mierda ni te cojas. Si no lo vuelvo a ser, no es mi padre, es mi proveedor. ¿Sorprendidos? Pues aún queda lo mejor. Un día vamos a tener deportes en la mañana, deportes en la tarde, deportes a medio día y deportes en la noche. ¿Usted sabe que nos reunimos de aquí 10 minutos con los de la compañía armada para presentarles sus presupuestos? ¡No tengo las cuentas cuadradas! De toda la eternidad, por esta mi redacción, hasta que un becario se enfrente a un jefe. ¿Sabe lo que le digo? ¿Sabe lo que le digo? Se puede ir usted, su aumento y su trabajo a tomar por el culo. ¡Sabe lo que le digo! ¡Sabe lo que le digo! ¡Sabe lo que le digo!